Hola, soy Altea y estamos de vuelta en el laboratorio artesanal. ¿Qué les parece si preparamos ravioles? ¡Acompáñame! Vamos a buscar la máquina de pasta ideal. Para la preparación de la masa necesitaremos harina, aceite de oliva, una yema, dos huevos y medio, agua, sal, cuchara medidora y espátulas. Como primer paso, poner la harina sobre una mesa, hacer una fontana y al medio agregar todos los ingredientes mencionados. Amasar hasta formar una masa homogénea. ¡Listo! Ahora a reposar. Esperar un mínimo de media hora. Ahora acompáñame a hacer el relleno. Necesitaremos champiñones, queso de cabra, tomillo, aceite de oliva, queso parmesano, ajos y sal. Picar y saltear los ajos y los champiñones. Echar la sal, la pimienta y que queden doraditos. Fuera del fuego, agregar el queso de cabra, mezclar, un poco de queso parmesano y tomillo. Y ahora, la parte más divertida. Acompáñame a armar los ravioles. Pasaremos la masa por la máquina hasta el rodillo más delgado. ¡Hora de rellenarlos! Con una cuchara, colocar las bolitas del relleno sobre la masa, dejando un pequeño espacio. Ahora, con una brocha, pintaremos la masa con un poco de yema para pegarla. Ahora, daremos la forma a los ravioles. Miren qué lindo este molde. Una vez listos, ponerlos sobre una bandeja con harina. Luego de este proceso, puedes ancocharlos o congelarlos. En nuestra zona de vajilla, escogeremos los platos para presentarlos. Y ahora, agregar los ravioles en una olla de agua hirviendo. Sacarlos al dente y colocarlos en un plato para agregarle la salsa y presentarlos. En este caso, lo serví con mi salsa de tomates confitados y champiñones salteados. ¡Qué lindo quedó! Lo presenté en mi vajilla Churchill con mis galletas de queso parmesano y una hojita de romero. Esta es mi parte favorita de todas mis recetas. ¡Mmm, deli! Te invito a prepararlo. ¡Chao!